...puestos son el resultado de unos pactos con unos partidos cuyos intereses no son los intereses generales de España. Por lo tanto, aquí ha habido una contrapartida y un chantaje, como muy bien ha indicado don Manuel. Claro, estos partidos separatistas lo que quieren es sacar tajada. Era evidente que el apoyo que iba a tener el gobierno iba a proceder de estos partidos que son sus socios en la sombra, sin los cuales no podría gobernar. Y realmente me resulta muy preocupante que los presupuestos y que el gobierno de España esté en manos de sus enemigos. Creo que la enmienda a la totalidad presentada por PP y por Vox y por Ciudadanos tiene toda la lógica, porque no tiene sentido aprobar unos presupuestos que lo que hacen es incrementar el déficit a unos niveles inasumibles. Porque efectivamente, si seguimos por esta senda, va a llegar un momento en el que vamos a colapsar, porque el volumen de deuda que tiene en este momento España es brutal. Es brutal, ¿no? 1,5 billones de euros es una cantidad que un gobierno sensato lo que tendría que hacer es tratar de reducirla y nunca presupuestar más de lo que va a ingresar, que es lo que haría cualquier, lo que hace cualquier español con un poquito de sentido común en su propia casa. Está claro. Gracias. Gracias.